Julio Mes de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo En la espiritualidad de San Gaspar del Búfalo, fundador de los misioneros de la preciosa sangre de Jesús. Se invita a los fieles a anotar en los comentarios sus peticiones personales. Se incluye, además, el texto de la oración de cada día. Amén. Ahora, se expresan las intenciones, por las que se reza la novena. Oración inicial Los santos del Apocalipsis cantan fervorosamente Con tu sangre, has comprado para Dios gentes de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Has hecho de ellos, una dinastía sacerdotal, que sirve a Dios y reina sobre la tierra. Nosotros, ahora nos unimos a este clamor celestial, y en la comunión del Espíritu, con todos los santos de la tierra, y venerando esa sangre divina que nos rescató, del poder de las tinieblas, y nos trasladó al reino de la luz, rendimos culto reverente a Dios, como pueblo sacerdotal que somos. Cristo Jesús, Cordero de Dios, que nos ha salvado con tu sangre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias rendidas. Y te pedimos la salvación, de todos los que nos hemos lavado en tu sangre sagrada. Amén. Lectura breve, Mateo 26, 27 a 28 Bebed de ella todos, porque esta, es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. ¿El cáliz de la bendición que consagramos, no es comunión con la sangre de Cristo? Toda vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él vuelva, 1 Corintios 10, 16, 11-26 Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vende a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Reflexión ¿En qué hago consistir, mi devoción a la sangre de Cristo? En oraciones, ciertamente. Pero jamás podré buscar otro punto, en el cual centrar mi devoción como la Eucaristía. Recibo la sangre de Cristo en la comunión. En la comunión, me comunica la sangre divina toda su fuerza. En la comunión, me aseguro para siempre el fruto de la salvación, que Cristo me ganó al derramar su sangre por mí. Comulgo todas las veces que puedo, y de la mejor manera que puedo. Eres bebida del cielo, eres vino embriagador. Eres amor y alegría, cáliz de la salvación. Oración Señor Jesucristo, hazme beber con ansia tu sangre, vino nuevo del reino, y prenda de las delicias que me embriagarán, en la patria celestial. Amén. Alma de Cristo Oración de San Ignacio de Loyola Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriagame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas No permitas Que me aparte de ti Del enemigo malo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos Amén Amén En su gran amor, Dios me ha liberado por la sangre que su Hijo derramó, y ha perdonado mis pecados, Efesios 1, 7 Letanías Letanías de la preciosísima sangre de Jesús Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, oyenos Cristo, oyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Padre celestial, que eres Dios Ten misericordia de nosotros Hijo redentor del mundo, que eres Dios Ten misericordia de nosotros Espíritu Santo, que eres Dios Ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Ten misericordia de nosotros Sangre de Cristo, Hijo único del Padre eterno Sálvanos Sangre de Cristo, Palabra encarnada de Dios Sálvanos Sangre de Cristo, del Nuevo y Eterno Testamento Sálvanos Sangre de Cristo, derramada sobre la tierra en la agonía Sálvanos Sangre de Cristo, vertida profusamente en la flagelación Sálvanos Sálvanos Sangre de Cristo, derramada en la coronación de espinas Sálvanos Sangre de Cristo, derramada en la cruz Sálvanos Sangre de Cristo, precio de nuestra salvación Sálvanos Sangre de Cristo, precisa para el perdón Sálvanos Sálvanos Sangre de Cristo, bebida eucarística y refrigerio de las almas Sálvanos Sangre de Cristo, manantial de misericordia Sálvanos Sangre de Cristo, vencedora de los espíritus malignos Sálvanos Sangre de Cristo, que das valor a los mártires Sálvanos Sálvanos Sangre de Cristo, fortaleza de los confesores Sálvanos Sangre de Cristo, inspiración de las vírgenes Sálvanos Sangre de Cristo, auxilio de quien está en peligro Sálvanos Sangre de Cristo, alivio de los afligidos Sálvanos Sangre de Cristo, solaz en las penas Sálvanos Sálvanos Sangre de Cristo, esperanza del penitente Sálvanos Sangre de Cristo, consuelo del moribundo Sálvanos Sangre de Cristo, paz y ternura para los corazones Sálvanos Sangre de Cristo, promesa de vida eterna Sálvanos Sálvanos Sangre de Cristo, que libras a las almas del purgatorio Sálvanos Sangre de Cristo, digna de todo honor y toda gloria Sálvanos Sálvanos Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Oremos Oh, Señor mío, tú nos has redimido en tu sangre preciosa Has hecho para nuestro Dios, un verdadero reino Dios eterno y omnipotente, tú has designado a tu Hijo único como Redentor del mundo Y brindado paz con su sangre preciosa Concédenos, te rogamos, que podamos ser merecedores De adorar el precio de nuestra salvación Y por medio de su poder, ser guardados de los males de esta vida presente Para poder gozar de tu gloria eternamente en el cielo En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén